¿Cómo estás viviendo estas horas previas antes de esta gran final? Yo pienso que organizamos este Mundial en Francia, que la selección francesa tiene mucha presión, después de también que quieres hacer lo mismo que hacemos en 2001, cuando jugamos con la familia, con la amiga, en Francia, que no podamos perder este partido, que tienes mucha presión, también disfruta este partido para ganar. ¿Y cuál es la clave para ganar el partido? La clave de este partido es que necesitamos que la Francia se tome el ritmo, como ya sabemos, que la defensa es muy bien para atacar a la contraataca, para ganar, para meter la presión del juego físicamente, para disfrutar hasta el final sin presión.